A través de la innovación pública, sin duda, el funcionario puede presentar ideas de innovación. Para tener una perspectiva hacia dónde y cómo realizar mejores trabajos. Para que ese servicio a la ciudadanía sea cada vez mejor. Y sobre todo también el desafío de generar los espacios para los funcionarios públicos. Y el Miro me parece una herramienta genial para que cada uno pueda entrar y mirar y aportar desde su espacio físico. Todo esto nos ayudó para poder ver de diferentes maneras problemas y de diferentes maneras posibles soluciones. Esto es una forma de demostrar que el propio funcionario público sabe el problema, sabe plantear y tiene la solución.